Yo no soy el señor, si nada yo me cierra más que mi corazón Le rindo todo a ti, tómame señor, tal como soy Tal como soy mi señor, si nada yo me cierra más que mi corazón Le rindo todo a ti, tómame señor, tal como soy Como frena de amor, como un perfume aislado por vos Perfume, yo quiero ser señor Acéptame como frena de amor, si nada yo me cierra más que mi corazón Sabes que tú me cierra más delante de tu presencia Tal como soy mi señor, si nada yo me cierra más que mi corazón Me rindo todo a ti, tómame señor, tal como soy Tal como soy señor, si nada yo me cierra más que mi corazón Acéptame como frena de amor, si nada yo me cierra más que mi corazón Como un sacrificio agradable tu corazón Y a todo el lube, yo quiero ser señor Aleluya 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 ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante en la obra del Señor! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante en la obra del Señor! ¡Sigamos adelante! ¡Ya no vivo yo! 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 ¡No vivo yo! ¡Cristo vive en mí! ¡Ya no vivo yo! Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, cuando Cristo vive en ti. Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria. Donde vos aleluya, a nuestro Salvador, cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria. Donde vos aleluya, a nuestro Salvador, ya no vivo yo, no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en ti. No podemos descanso, sigamos adelante familia, sigamos adelante hermanos y hermanas, solistas, un misterio de alabanza. Siganme su adelante hermanos y hermanas, solistas, un misterio de alabanza. Siganme su adelante hermanos y hermanas, solistas, un misterio de alabanza. Siganme su adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. Siganme su adelante, sigamos adelante. Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive que esté en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Aleluya Aleluya A nuestro Salvador Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Aleluya 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 Saludos a mi hermano Levi, que se te bendiga, muchas bendiciones para ti, sigamos adelante, comunidad, a todos los hermanos, aleluya. Saludos a mi hermano Levi, que se te bendiga, muchas bendiciones para ti, sigamos adelante, comunidad, a todos los hermanos, aleluya.